hei muy buenos amigos como pueden ver chicos no se encontraron de regreso al canal por fin después de el último vídeo hace como un mes pero realmente la última vez que grabé fue hace mucho 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 tiempo llegamos antes de septiembre por allá del año pasado así que bueno les voy a hacer un pequeño resumen de fondo les dejo una partida de fortnite que grabé en el adapter que es parte de lo que les quiero comentar así que vamos a empezar primero con un resumen de lo sucedido yo me lo hago que pasó con el canal después de septiembre no subiste vídeo no sabemos nada de ti blablabla pues para los que no los para los que no me siguen en facebook o en twitter o en cualquier otro lugar que sepan que pues la razón por el parón fue obviamente el huracán en septiembre ya eso yo lo comenté hay muchos vídeos por el canal que hablo los últimos vídeos de estos son todos hablando de eso para hacer un resumen de todos estuve hasta hasta el fin de año del 2017 sin luz llegó a dos días antes de que acabar el año la luz entonces aún sigo sin internet hoy estamos a 17 de marzo todavía estoy sin internet y yo creo que voy a estar sin internet por unos cuantos meses más así que lo que hice fue que me compré una laptop una porque necesito hacer muchas cosas de la universidad con programas de ingeniería que pues obviamente necesitas con estado a internet y no quiero tener que estar dependiendo de ir a un centro de cómputos de la universidad todo el tiempo así que con con la laptop que tengo un poquito más de flexibilidad la laptop no es una laptop gaming no la compré para eso tiene su puedes correr algunos juegos puede correr esto puede correr minecraft y no tienen muchos mods de correr jueguitos más sencillos sin problema alguno pero pues obviamente no es como para que me voy a poner a jugar ahora a player 1 o algo así una un huevo ahí o me pongo a pasarme el let's play de the witcher a 1000 fps no como que no pero puedo subir algún jueguito que otro puedo grabar roblox sin ningún problema puedo grabar fortnite puedo traer algo algo de minecraft quizás algún minijuego algo así así que de verdad pues vamos a intentar durante esta semana ver cómo como cuadro todo esto del tiempo y eso de fondo está esta es la nueva actualización de fortnite este salió hace como dos días y están las llamas está y estas llamas te dan un luz especial y te da la pasarte en abrirlo pero vale la pena bastante como pueden ver así que nada les comento les comento que a partir de la semana que viene voy a intentar subir de tres a cuatro vídeos por semana por el momento creo que voy a subir dos de fortnite y dos de phantom forces a la semana o sea cuatro vídeos a la semana eso es lo que tengo planeado para hablar obviamente no voy a poder hacer directos todavía no sé cómo lo voy a hacer porque yo para grabar este vídeo como ven estoy comentando por encima del vídeo solamente grabé el vídeo porque donde yo grabé esto era un centro de cómputos entonces había más gente y no puedo estar ahí hablando todo queda este como que mira estoy grabando como que como que no puedo así que ya veré cómo lo hago si no pues intentaré llegar más temprano a algún sitio donde yo pueda grabar la partida donde para grabar una partida hablando aunque sea un poquito más bajito pero ya veremos cómo lo hacemos lo ideal o lo que tengo en mente ahora mismo es una partida de fortnite y luego una partida de roblox y luego una partida de fortnite y luego una partida de roblox dejando un día entre sí más o menos lo que tengo pensado el lunes fortnite martes nada miércoles roblox jueves nada viernes así sábado nada domingo eso es hasta que logres resolver el problema con el internet yo creo que va a ser lo más adecuado o lo mejorcito que puedo hacer para la situación ahora mismo ya estoy haciendo hice algunos contactos con otras compañías de internet pero la verdad es que ninguno me puede garantizar que tenga servicio y son demasiado caras para para conectarme el servicio y después que me digan pues no funciona así que pues lo que vamos a hacer es que intente también comprando un hotspot no funcionó para nada no tengo suficiente internet no da la señal porque donde yo vivo pues tampoco es que haya mucha señal de teléfono así que pues eso también puede influenciar que tendremos que hacer pues vamos a tener que esperar hasta que se arregle internet no sabemos cuándo no sabemos seguimos haciendo pues como se dice esto estamos haciendo nuestros ajustes e intentando comunicarnos con esas personas con los técnicos y todo eso para ver si pues pueden hacerlo durante este mes yo no los he visto trabajando hace más de tres semanas por mi área así que ya les digo yo que yo creo que esto se va a tardar un tiempo esperemos que por lo menos no se tarde tanto pero ya saben cómo es esto que yo no decido yo no decido mucho cómo funciona todo esto así que pues hacemos lo que podamos no pues vamos a ver qué más tengo por aquí por comentar así muchas gracias a todas las personas que se comunicaron conmigo después del huracán o en los meses pasados por facebook y eso para saber si estaba todo si todo estaba bien y para decirme que me para darme ánimo así que les agradezco un montón un montón un montón por el apoyo que sepan que esto no ha acabado que estamos empezando el año así que yo espero ver muchos like en este vídeo y muchas inscripciones y muchas cosas porque vamos a hacer todo todo lo posible porque porque lleguen juegos nuevos al canal ya voy a poder traer el roble es que mucha gente me está pidiendo el phantom forces en los retos ya quiero ver gente que me diga yo para el próximo vídeo phantom quiero que juegues con tal arma quiero que pruebes el cuchillo tal y quiero que pruebe voy a estar intentando hacer todo eso así que les agradezco a todos el apoyo siempre lo digo de verdad muchísimas gracias a todos los que de de una cierta manera me han ayudado me han apoyado así que de verdad les agradezco espero que sigan ahí en todo momento y ahora quiero pasar a comentar un poquito y ya hable sobre lo que pasó en los meses pasados lo que está pasando ahora mismo ahora quiero hablar un poquito de lo que sería el fortnite que es este juego tan maravilloso que ahora está rompiendo en todos los lugares en todos los mapas por cierto esta es la primera partida que juego del fortnite por eso es que ven que estoy un poquito un poquito perdido con los botones que tengo que presionar y todo eso así que pero nada eso es obviamente en lo que juego un par de partidas yo espero ya no creo que pueda traerle una victoria muy rápido pero intentaremos intentaremos traerla lo antes posible este otra cosita que quería mencionarles es importante 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 el juego gratis para los que no lo saben obviamente ya muchas personas lo saben y los que no lo saben pues se lo comento porque siempre hay alguien que está un poquito perdido el juego es totalmente gratis y es una de las razones por la que está el juego tan pegado tan pegado tan pegado y es porque la gente puede jugarlo sin tener ningún problema no y eso a mí me parece genial es el modo este del barrio royal que es tienes tanta cantidad de personas en un mapa que se va achicando y el objetivo es ser el último o los últimos en sobrevivir es muy parecido al play el player no mucha gente me ha comentado preguntado estos meses que estaba contestando qué opinas del juego qué te parece crees que es una copia barata del player 1 y la verdad es que lo que tengo que decir al respecto es que aunque sea un aunque sea un juego del mismo género no es para nada igual no es parecido lo único que tiene parecido es el género porque todo lo demás es diferente las mecánicas son diferentes las físicas son diferentes digamos que el player 1 es un poco más a lo hardcore un poco más a lo a lo complicado no esté y que ya él él el for night es un poquito más al un poquito no infantil pero un poco más arcade por decirlo de alguna manera es mucho más sencillo entre comillas porque tampoco es que sea un juego más fácil del planeta pero es un poco más simple por decirlo así así que la verdad es que me alegra un montón por cierto porque se pone la pantalla a veces como verde no tengo ni idea será alguna algún book de algún gráfico que me falta por actualizar no tengo ni idea pero bueno demás se ve bastante bien va bastante fluido así que esperemos que eso continúe así me gusta mucho pero no lo comparo para nada con el player 1 porque para mí son juegos totalmente diferentes me gustan los dos yo jugaba los dos bueno jugaba player 1 porque todavía no había salido el barrio royal imagínate cuando yo este juego salió cuando yo todavía no tenía luz ni internet ni nada ni teléfono estuve como tres meses tampoco dos veces como que los teléfonos no servían para nada todo era no signal y nada no no podía hacer absolutamente nada entonces pues fue bastante complicado por el simple hecho de que aunque lo intentáramos pues no podíamos grabar no podía grabar no podía subir nada y la verdad es que fue bastante bastante difícil y complicado para dar todos esos meses pero ya lo pasamos así que conectivo recapitulando y haciendo para terminar este vídeo que vamos a tener vamos a tener forma y vamos a tener el player este forma y vamos a tener el roblo phantom forces voy a ver si intercalo si puedo durante la semana uno que otro jueguito que busque que no sea de muchos requisitos que pueda traer al canal pero estaré traiendo también no eso es lo que tengo en mente no por el momento obviamente a medida que pasen los días me voy a poder como que cogerle el ritmo otra vez a intentar grabar porque esto tengo que grabar la universidad así que tengo que buscar un sitio tranquilo con una conexión de internet lo más estable posible porque tampoco es que sea donde tampoco es que yo esté en un sitio donde la conexión sea lo más estable así que probablemente lo que termina haciendo es madrugando yendo bien temprano a la universidad y ver si puedo grabar a esas horas que no haya poca gente la universidad y que el internet esté lo mejor sitio posible creo que es lo mejor que puedo hacer para que pueda traerles contenido de buen de buena calidad los vídeos van a seguir siendo a 1080 voy a tener los que poner la 30 fps me gustaría subirlo a 60 pero es que en la laptop casi no puedo correr los a 60 fijos así que mejor lo grabamos a 30 que se vea fluido y luego ya vemos qué tal hacemos eso nada más quería comentarles también que les agradezco a todos el apoyo que me gustaría ver si podemos llegar a los seis mil suscriptores antes de que llegue verano sé que tengo un especial de los cinco mil que estaba pendiente un directo de cinco horas sorteando jueguitos haciendo cositas sé que tengo mucho mucho de eso pendiente así que pues vamos a ver cómo lo hacemos espero que el internet regrese para los meses de abril yo creo que para finales de abril yo debería tener internet esperemos que esa sea la fecha en la que llegue el internet no lo sé la verdad no tenemos fecha de trabajo no tenemos fecha del día que va a llegar ni nada por el estilo así que intentaremos hacer lo que pueda aquí estoy caminando y me encuentro con una persona muy pronto si ese es el vídeo estoy grabando un par de partidas como que te miro para la oye pero dice y un regalito así como así mira 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 todo el luz pero bueno siempre pasa algo con estas cosas así y yo me fijé que había una casita donde donde me parecía que había alguien sospechoso la ven al frente y el día bueno y debí haber hecho lo que debí haber hecho en esta partida era que ahora mismo que cogí el lanza granadas debía haber lanzado debí haber ido a esa casa y debí haberle lanzado desde aquí porque yo llego desde aquí solamente por destruirlo y lo hubiese logrado a un tránsito un tránsito bueno chicos lo dejamos por aquí espero que se haya gustado el vídeo de hoy ya saben que se les gustó de vender like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo adiós con y